Hace día y medio subí un video analizando filtraciones pasadas para tratar de predecir que es lo que iba a venir en la siguiente caja grande ¡Y sorpresa, sorpresa! Tenemos nueva caja grande con absolutamente todo lo que vimos en dicho video Hola que tal, se van a ver aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver todo lo que se viene en la siguiente caja grande Shark Fang La caja con soporte Tiburón donde nos trae el número 32 Shark Drake Además de soporte a Gishki y Evil Swarm Como ya vimos la mayoría de estas cartas en el video pasado Nada más vamos a recordarlas super rápido y vamos a ver las nuevas cartas UR y SR Vale, empecemos con la primera UR Evil Swarm Castor Dice durante el turno en que esta carta es invocada de modo normal Puedes convocar de modo normal otro monstruo y Swarm En adición Solamente puedes ganar este efecto una vez por turno No se quiere decir no puedes convocar otro wey de estos para convocar a un tercero Luego tenemos el Team Goldfish Lo invocas y puedes invocar otro mono de nivel 4 desde la mano Luego tenemos el Mermaid Shark que es un buscador de cualquier tipo pez Lo que sea de nivel 3, 4 o 5 Luego tenemos el Evil Swarm Dice una vez por turno puedes acoplar un material X y Z de esta carta Selecciona un monstruo bocarría de control de tu oponente Descarta un monstruo y si lo haces toma el control de ese monstruo Wow, eso está bueno, eso está interesante Lo único malo es la selección pero bueno, está bien Luego tenemos el Maestro de Symphony de Jean Necesita dos monstruos de nivel 4 Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta Luego selecciona un monstruo en modo de ataque boca arriba control de tu oponente Cámbialo a posición de defensa boca abajo Si un monstruo de Jean que controles fuera a ser destruido Puedes acoplar un material de esta carta en su lugar Ok, incluido a él me imagino Entonces está bien, se puede proteger Básicamente es la versión mejorada del Team Archiduke Igual, antes de bajar a un boss monster o algo así Puedes invocar a este güey Pasarlo boca abajo, cualquier cosa que te esté molestando Y ya una vez que lo haces, ahora sí Bajas a tu boss monster Luego tenemos a Shark Drake Que ya sabemos que cuando ataca destruye un monstruo Puede revivirlo Y le baja 1000 ataques Y luego puede volver a atacarlo ¿Vale? Luego tenemos número 37 Hope Woven Dragon Spider Shark Holy Moly con tu nombre Necesita dos monstruos de nivel 4 de agua Cuando un monstruo de cualquier jugador ataca Puedes acoplar un material X y Z de esta carta Todos los monstruos que controla tu oponente actualmente Pierden 1000 de ataque hasta el final de este turno Cuando esta carta es destruida en batalla Por el efecto de una carta enviada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio Convócalo de modo especial Solamente puedes usar este efecto Cada efecto de este güey Una vez por turno Vale, la verdad es que está muy bien Para los decks de aguas Está muy muy bien este monstruo Luego tenemos la carta de trampa Que nos revive a cualquier monstruo X y Z Y se acopla a ellos Entonces es una muy buena forma de revivir X y Z Y ahora si, si se fijan Nada más hay 8 cartas UR Eso quiere decir que hace falta Una carta UR que es de la Selection Box Se está diciendo que la última carta es Stratos Pero se me hace un poco raro Que aún no hayan confirmado Ni la página de Duelings Meta Ni la página de Duelings Box Que son las dos fuentes más confiables Entonces si aún no confirman Pues espérense tantito En mi Discord precisamente compartieron una lista Pero la lista está un poco rara Porque estaba dividida en dos secciones Básicamente lo mismito que hicimos en el video pasado Que yo tenía dos partes de cartas Es exactamente esas mismas dos partes de cartas Entonces por eso es que digo espérense tantito Pero bueno, vamos a las SRs que ya están confirmadas La primera es Gishki Vision Monstruo de nivel 2 Si convocas exactamente un monstruo ritual de agua Con un efecto de carta que requiere usar monstruos Esta carta puede ser usada como el material entero Igual que otra SR que había salido antes De hecho es muy parecido al mono Puedes descartar esta carta Añade un monstruo ritual Gishki desde tu deck a tu mano Bueno, wow, también sirve como buscador Creo que el otro también era buscador Si no mal recuerdo Entonces está muy bueno para los Gishki Y me voy a saltar hasta el otro Gishki Gishki Avis Dice cuando esta carta es invocada No dice de modo normal o especial Así que cualquier invocación Puedes añadir un monstruo Gishki con mil o menos de defensa Desde tu deck a tu mano Excepto Gishki Avis Vale, otro buscador No siento que sea tan wow Pero igual Si necesitas exactamente a este O al otro wey que habíamos dicho antes Que había salido en las cajas anteriores Lo puedes buscar Y ya con eso buscas exactamente Lo que necesites Si es que por ejemplo Tu ritual no tiene mil o menos de defensa Entonces está bien Pero luego tenemos Evil Swarm Kirikeion Realmente puedes usar cada efecto De este wey una vez por turno Mientras esta carta Este en tu cementerio Si fue enviada Ahí este turno Puedes convocar de modo normal Un monstruo Gishki Con un sacrificio menos ¿Va? Creo que casi todos los Evil Swarm de sacrificio Son de nivel 6 Así que ya los podrías bajar fácilmente Puedes desterrar un monstruo Evil Swarm Desde tu cementerio Luego seleccionar Un monstruo Evil Swarm En tu cementerio Añade Ese objetivo A la mano También Esta carta Gana el siguiente efecto Este turno No sé por qué está lo demás Pero bueno Puedes convocar de modo normal Un monstruo Evil Swarm ¿Vale? Entonces puedes bajarlo Activar su efecto de desterrar Y convocar a otro wey Es muy parecido al Or que habíamos visto antes Pero necesitas ya tener A otro monstruo En el cementerio Pero aparte Te da el efecto De que cuando está en el cementerio Lo puedes desterrar Muy bien Luego tenemos XYZ Slidolfin Si un monstruo XYZ Bueno Exist Es invocado de modo especial A tu campo Excepto Durante el damage step Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde la mano Si un monstruo XYZ Es convocado de modo especial A tu campo Mientras esta carta Está en tu cementerio Excepto el turno En que esta carta Fue enviada En el cementerio Y excepto También durante el damage step Puedes seleccionar Uno de esos monstruos Acopla esta carta A ese monstruo Como si fuera material Solamente puedes usar Cada efecto Una vez por turno Ok Está bien Digo El problema es que Es como para continuar Combos No es un iniciador De combos Sino es más bien Para continuar Pero lo bueno Es que ya están En el cementerio Te puede dar otro material Por si las dudas Por si necesitas más Vale Luego tenemos El gogo gogo golem Golden form El gogo golem Super saiyan Dice No puede ser invocado De modo normal Colocado Debe ser convocado De modo especial Desde la mano Sacrificando Un monstruo Gogo 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 Y no puede ser convocado De modo especial De otras maneras El ataque de esta carta Se convierte En el doble Del ataque original Del monstruo sacrificado Básicamente como un Great Maju Garcet Cualquier daño De batalla A tu oponente Que reciba De ataques Involucrados A esta carta Es dividido A la mitad Ok Eso ya está mal Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Si el efecto De un monstruo Es activado Del lado Del campo De tu oponente Esta carta Pierde exactamente 1500 de ataque Y si lo haces Niega El efecto Vale Eso ya está bien Y estaría genial También si lo destruyera Pero bueno No se puede hacer Toda la vez ¿Verdad? Pero luego tenemos El Silent Angler Que ya habíamos visto antes Si controlamos Un monstruo de agua Podemos invocarlo De modo especial Pero no nos deja Invocar más monos Desde la mano De forma especial Así que hay que tener Cuidadito Aún así Es muy buena Luego tenemos Este ya lo habíamos visto Luego el Adreus Que también ya habíamos visto Cuando se desacopla Un material de esta carta Puedes seleccionar Y destruir Una carta Boca arriba Que controla tu oponente Muy buena carta Lo único malo Es que necesitas Dos monstruos De nivel 5 Creo que esto será bueno Para los Ciberagones Ya que tengamos Más soporte de ellos Luego nos vamos Pisura Destruye El monstruo Boca arriba De controla tu oponente Que tenga El menor ataque Si hay empate Tú eliges Muy buena carta Aunque ya ahorita Con el spam De monstruos Ya no es tan Wow Pero aún así Es una carta Que para los que estén empezando Está bien Y también Dependiendo del formato Dependiendo de Qué es lo que sea Meta en el momento Esa carta Puede ver Más utilidad Que otras cosas De la caja Por último Tenemos Surface Selecciona Un monstruo De nivel 3 O menor Pez Serpiente marina O aqua Invoca De modo especial En posición de defensa No niega efectos Así que es Muy buena carta También Para los decks De aguas Vienen muy buenas cartas Para decks de aguas Así que para los que les interese Y de una vez Vamos a ver Todas las filtraciones Porque no son muchas Entonces no puedo hacer Tanto Un video de eso Pero bueno Si vienen básicamente Todas las cartas Que habíamos visto antes En las filtraciones Exactamente todas De hecho Ya no nos falta Confirmar Las cartas Reimpresas De la Selection Y bueno Vamos a ver Como dije En el video pasado Cuando se cambiaron Rariezas Del tirano Superconductor Y todo eso Ahorita No podemos predecir Nada con eso Ya que son muchas cartas Así que No hay que tomarlas En cuenta por el momento Lo que si Es que Esta carta Se supone Que nos la van a dar Ya sabemos Todas las cartas Que nos van a dar En los siguientes eventos Así que Creo que esta carta Nos la van a dar Ya sea En una campaña De volteador de cartas Pica gift O incluso Lo pueden meter En el cambio de cartas Se llama Night Papiloperative Tengo que decir lento Porque si no lo digo mal Necesita 3 monstruos De nivel 4 Una vez por turno Puedes acoplar Un material De esta carta Y esta carta Gana 300 ataques Por cada material Acoplado A un monstruo En el campo Ojo Si lo usas Por primera vez Y este es el único Puedes aumentarle 600 Si lo usas por segunda vez Pues aumentarle a 300 Pero si hay otro monstruo Puedes elegirlo Y ya con eso No importa cuantos te queden Tú te subes el ataque Presente Nada más es como para Bait Down Como dije Si bien el cambio de cartas Está bien Porque la puedes hacer Prismática Y si quieres meterla Como autoduelo También está bien Y listo Todo lo demás Pues ya es de Las cartas que usan Los NPCs Creo que esta Después nos la van a dar Si no me recuerdo Venían las noticias Y ya con esto Tenemos todo Lo demás es del evento Actual Lo único Interesante es Lo de la copa especial Esto también lo habíamos visto Durante el directo La copa especial Va a ser con los personajes De Sextal Tal cual lo habíamos predicho Y listo Eso sería todo Por estas filtraciones Y con ustedes Que opinan En los comentarios Que cartas creen Que vayan a poner En esta nueva caja Cual creen que va a ser La carta reimpresa De la Selection Box Tanto las UR Como las ACR Creen que va a ser Levionero Creen que va a ser Stratos Bueno en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gusto No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De Duelings Más filtraciones Más análisis Para poder Predecir Exactamente Que es lo que va a salir En el futuro Nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil